Hola, mi nombre es Vargas Pérez María Fernanda, soy alumna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, Extensión Hospitalán, y hoy les hablaré acerca del tema de mesotelioma, impartido en la materia de oncología por el Dr. Gómez Félix Santiago. Primeramente, ¿qué es mesotelioma? El mesotelioma es un tumor que deriva de la superficie mesodérmica de la cavidad celómica embrionaria. Este cáncer es muy poco frecuente y se origina en las serosas que envuelven los órganos internos de nuestro cuerpo, cuando las células de estas serosas crecen de manera descontrolada y sobrepasan el número a las células normales, lo que dificulta que nuestro cuerpo funcione en la manera de que debería hacerlo. Un factor de riesgo es cualquier circunstancia que aumenta la probabilidad de una persona a desarrollar cáncer. Sin embargo, existen factores de riesgo modificables y no modificables. Modificables, un ejemplo sería el tabaquismo y no modificables podría ser la edad y los antecedentes familiares. Pero, aunque estos factores de riesgo pueden influir en el desarrollo del cáncer, la mayoría no es una causa directa del mismo. Algunas personas con varios factores de riesgo nunca desarrollan cáncer, mientras que otras sin factores de riesgo conocidos sí lo hacen. Sin embargo, el conocer los factores de riesgo y la consulta a su médico puede ayudarle en el desarrollo de un estilo de vida sano y a tomar decisiones sobre la necesidad de una especial vigilancia de su salud. Desde la década de los 50 se conoce la asociación de este tumor con la exposición frecuente al asbesto. En aproximadamente el 80% de los casos de mesotelioma, hay mucha relación causa-efecto a la exposición laboral de este. Debido a sus fibras fuertes y flexibles, el asbesto era comúnmente añadido al cemento, aislamiento, tejas y otros productos. Las personas implicadas en la fabricación de productos que contengan amianto o en su instalación y mantenimiento pueden respirar o tragar fibras de este. Estas fibras también pueden ser transportadas en forma de polvo de asbesto en la ropa o artículos personales, pudiendo exponer a los familiares de los trabajadores a niveles potencialmente elevados de este mineral. Las normas de seguridad vigentes obligan a las personas que trabajan con amianto a usar equipos de protección y a ducharse y cambiarse de ropa antes de abandonar el lugar de trabajo. Sin embargo, desde la exposición hasta el desarrollo de la enfermedad hay un periodo de latencia de más de 25 años. Este hecho justifica que la incidencia sea desigual en diferentes países del mundo, ya que depende del momento en el que dejó de usarse el asbesto en diferentes países. El mesotelioma afecta principalmente a hombres, ya que se considera una enfermedad laboral a partir de los 60-70 años debido al largo periodo de latencia, desde la exposición hasta el desarrollo de la enfermedad. Otro factor de riesgo es la exposición a la irionita, el cual es un contaminante natural del suelo en varias regiones del mundo, principalmente en Turquía, donde se observa una alta incidencia de mesotelioma en los habitantes de esta población. Otra de las etiologías documentadas es la radioterapia utilizada para el tratamiento de cáncer de mama, pulmón y linfoma. También el virus SV40 ha sido propuesto como un agente causal, sin embargo aún existe controversia al respecto. Existen cuatro tipos de mesotelioma. El mesotelioma pleural, que se inicia en la pleura alrededor de los pulmones y es el tipo más común, ya que está frecuente en alrededor del 75% de los casos. Seguido del mesotelioma peritoneal, que comienza en el peritoneo, que es un revestimiento del abdomen o del vientre y se presenta en el 10 a 20% de los casos. Luego tenemos el mesotelioma pericártico, que comienza en el pericardio, que es el revestimiento que cubre el corazón y representa aproximadamente al 1% de los casos. Y por último, el mesotelioma de túnica vaginal, que comienza en la cubierta alrededor de los testículos, siendo este el tipo más raro. Histológicamente, el mesotelioma también se divide en tres tipos patológicos principales. De tipo epitelial, que representa al 50 a 70% de los casos y que se subdivide en túbulo papilar, glandular y sólido. Este tiene un mejor pronóstico. También tenemos de tipo sarcomatoide, que representa del 7 al 20% de los casos y se asocia con grandes masas tumorales, ausencia o mínimo derrame pleural y presenta tendencia a la invasión temprana en la pared torácica y otras estructuras adyacentes. Este tipo tiene un peor pronóstico. Y por último, el tipo mixto, que es un subtipo histológico que se halla en un tercio de los pacientes diagnosticados con mesotelioma y contiene tanto tipo epitelial como sarcomatoide. Este tipo de mesotelioma tiene un pronóstico intermedio. ¿Cuáles son algunos de los signos y síntomas del mesotelioma? Esto dependerá del tipo de mesotelioma. Los pacientes con mesotelioma pleural pueden presentar dolor a nivel del tórax, tos dolorosa, disnea o falta de aire con el ejercicio. Esto puede ser causado por la acumulación de líquido en la pleura o bien por masas tumorales que crecen en la pleura y pueden reducir la capacidad pulmonar, bultos inusuales del tejido debajo de la piel del pecho, cansancio, fiebre, anemia y pérdida de peso sin causa aparente. Al examen físico se describe presencia de matidez ipsilateral a la percusión, expansividad torácica disminuida, murmullo vesical abolido o disminuido en el demitórax afectado y en el 90% de los casos se presenta con derrame pleural unilateral y un pequeño número de pacientes demuestra asintomático al momento del diagnóstico. La invasión del pulmón contralateral y el peritoneo ocurre en el 10 a 20% de los casos. La invasión local puede provocar raramente disfagia, síndrome de Horner, síndrome de vena cava superior, compresión medular, taponamiento cardíaco, parálisis de cuerdas vocales y parálisis diafragmática. Por otro caso, los pacientes con mesotelioma peritoneal pueden presentar dolor abdominal e hinchazón debido al acúmulo de líquido del peritoneo, obstrucción intestinal, náuseas y pérdida de peso sin causa aparente. Debido a que los tipos de mesotelioma, mesotelioma pericárdico y mesotelioma de túnica vaginal son muy poco frecuentes, no son claros los síntomas y signos presentes en estos. Sin embargo, se conoce que el mesotelioma pericárdico puede causar dificultad para respirar y dolores en el pecho, mientras que el mesotelioma de túnica vaginal puede detectarse como hinchazón o una masa o bulto sobresaliente del testículo. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar esta enfermedad? Bueno, hasta el momento actual no existe ninguna prueba de cribado poblacional que pueda realizarse incluso en aquellos pacientes en el que se conoce que han tenido una exposición laboral al asbesto. El diagnóstico de esta enfermedad es un reto, ya que las herramientas con las que se cuenta hasta el momento no son lo suficientemente sensibles ni específicas, pero el primer paso es la elaboración de una historia clínica en el cual se abarquen todos los trabajos o posibles exposiciones que ha tenido el paciente. El diagnóstico diferencial del mesotelioma pleural maligno se hace principalmente con metástasis de adenocarcinoma, cáncer de mama, linfoma, tumores gastrointestinales, tumores genitobinarios, timomas e infecciones como la tuberculosis. El primer estudio de imagen es la radiografía de tórax, aunque la delección es la tomografía axial computarizada torácica con contraste en la que se puede observar derrame pleural frecuentemente en el lado derecho. Además, es posible encontrar desplazamientos del mediastino, engrosamiento pleural, ya sea en forma de nódulos o redondeado completamente al pulmón y destrucción torácica en las partes óseas de la caja torácica, principalmente en las costillas. Los hallazgos en la tomografía axial computarizada son característicos, pero no patognomótnicos, ya que puede ser indistinguible de la afectación metastásica tumoral. Estos hallazgos pueden orientar sobre benignidad o malignidad a la afectación pleural, por lo que puede evitar procesos invasivos innecesarios. También puede servir para localizar el mejor sitio de punción y para guiarla. Los datos que orientan más hacia malignidad ante un engrosamiento pleural son afectación de la pleura parietal con un grosor mayor a un centímetro, afectación de la pleura mediastínica o pericardio, engrosamiento circunferencial de la pleura o un encapsulamiento del pulmón, seguido de pérdida de volumen acompañante a este mitórax, engrosamiento pleural nodular, afectación unilateral y diseminación hacia estructuras de adyacentes, metástasis pulmonares o ganglionares. Otras técnicas útiles son la resonancia magnética nuclear y la tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada. Las pruebas invasivas tienen un papel muy importante, ya que inician el abordaje más riguroso. La citología del líquido pleural solamente es positiva del 30 a 50% de las veces, sin embargo sigue practicándose por ser la primer maniobra indicada al presentarse un paciente con derrame pleural. Este es específicamente confusa el mesotelioma debido a la gran dificultad para diferenciar células mesoteliales reactivas al proceso inflamatorio pleural y células mesoteliales realmente malignas. En tanto a la biopsia puede ser ya por ultrasonido o por tomografía, pero el estándar de oro es la toracoscopía, la cual ayuda en el diagnóstico en el 98% de los casos. ¿Cuáles son los tratamientos para mesotelioma? No existe un tratamiento estándar para el mesotelioma, pero es recomendable un enfoque individualizado que combine cada paso, cirugía, quimioterapia y radioterapia. La respuesta a la quimioterapia y radioterapia de estos tumores es escasa y la cirugía es pocas veces curativa. La elección entre las distintas opciones terapéuticas va a depender de la situación clínica y los estudios de la extensión tumoral mediante técnicas de imagen. No obstante, ninguna de las técnicas disponibles en la actualidad es suficiente. Ya que en la mayoría de los casos se producen estadios avanzados el diagnóstico, es infrecuente el tratamiento curativo con cirugía radical o pleuronectomía. Por ello, cada vez se realizan cirugías para disminuir la masa tumoral mediante pleurectomía o decorticación asociado a quimioterapia y radioterapia. Cuando el paciente no es candidato a cirugía, se plantea la quimioterapia combinado de PM3C y compuestos de platino en la mayoría de los casos con pleurodesis o colocación de un catéter pleural para control del derrame pleural si es necesario y se reserva la radioterapia para el tratamiento de dolor asociado a infiltración de la pared torácica o a otra cualquier estructura vecina. Estas modalidades se acuerdan de acuerdo al estadio y la extensión de la enfermedad, así como a la condición general del paciente. Lamentablemente, tiene pocas posibilidades de tratamiento y mortalidad alta, tal que a los 5 años llega al 99%. La supervivencia media del inicio de los síntomas sin tratamientos es generalmente a los 6 meses, con una modalidad de tratamiento que se incrementa de 9 a 12 y con tratamiento multimodal, en dependencia del estadio y el tipo histológico, se describen supervivencias de hasta 2 y 5 años. La muerte se produce usualmente secundaria a fallo respiratorio, cajexia o infección. Para algunos pacientes con mesotelioma, el tratamiento intensivo no es una opción, bien sea por la edad del paciente, por el progreso de la enfermedad o por las preferencias del paciente. En estas situaciones, los cuidados paliativos, cuyo objetivo es mejorar la vida del paciente controlando el dolor y disminuyendo otros síntomas físicos, se vuelven realmente importantes. Los cuidados paliativos que han demostrado mejorar la calidad de vida en los pacientes con cáncer también pueden ayudar a prolongar su vida. Y algunas de las alternativas que podemos ofrecerle a estos pacientes son toracosentesis, pleurodesis y analgésicos. Muchas gracias por su atención, espero que la información dada en este video haya sido de su agrado y aquí abajito les dejo las bibliografías consultadas en este video. Muchas gracias. 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 Gracias.